Hey que onda cracks, yo soy su amigo Pitkis y estamos de vuelta en un nuevo video de Free Fire Gente, el día de hoy estamos contentos porque el día de hoy regresó el modo revolución Que es un modo que a mi me encanta demasiado gente, o sea de todos los modos que han salido en Free Fire Este es mi modo favorito en serio, la verdad me encanta demasiado gente Y que mejor que haya regresado, aunque fue por muy poco tiempo verdad, va a durar dos días Pero a mi me encanta gente y les voy a traer una partida en solo versus escuadra en este modo Porque la verdad a mi me encanta y creo que podemos ganarla Así que vamos para allá la partida y ahorita regresamos gente Como les digo cracks, este es mi modo favorito en serio, la verdad No sé que tiene pero me encanta demasiado y más porque como vieron en el título Podemos activar el ultra instinto, hace cuenta, o sea nos dan un super poder, super genial Nos aumenta velocidad, daño, salto, o sea super genial gente, en serio, por eso me encanta de verdad Vamos a ver que tan bien nos sale, o sea esperemos poder llegar a ganar esta partida Con un buen número de kills claro, no vamos a traer poquitas, espero por lo menos hacer unas 20 Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes O sea pero, o sea no es que sea difícil pero, o sea va a estar complicado porque vamos a tener que, o sea que toda la gente venga con nosotros O caer en donde vaya toda la gente, a ver por donde nos abre el mapa, o sea vamos a tener como aquí Nos queda en la dirección de Milk, que es un lugar que creo que va a caer mucha gente Porque no es clasificatoria, así que esperemos que vaya mucha gente Y les digo, o sea no se me va a hacer difícil hacer las 20 kills Pero el problema va a ser, o sea que nos encontremos a ese total de personas o de escuadras Para poder alcanzar ese número de kills Así que vamos a aventarnos Y vamos a darle en serio, bueno Aquí como veo ya viene, si viene gente, eso me alegra Así que, ah bueno, ya tenemos un poquito, buen número de gente Ahora vamos a ver si desde aquí arriba podemos abrir un arma Hombre, van a ir primero que nosotros No, si les ganamos, si les ganamos A ver, de este lado no hay Aquí se ve un arma No, si la ganamos, si la ganamos Caemos primero, caemos primero Ahí tenemos la UMP Si la ganamos Dale, 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 dale Dale, ay es un pinche clas Piso, si le falta una bala Pum, piso primero Así que vamos a buscar balas No, no, eso es cuadra, eh Eso es cuadra Así que vamos a intentar Venga, levantale, mira No, no traemos steel No, pero si le matamos Ahora sí Bueno, excelente Vamos a buscar balas gente Porque ya no tenemos Tenemos gente aquí adentro Y estos tipos no nos van a dejar lootear Vamos a agarrar esta arma y nos vamos Vamos a rematar a estos que dejamos aquí en el piso De una Porque si no se nos va a complicar después Y puede ser que vengan los típicos carroñeros gente A robar las kills Vamos a buscar más balas Porque no tenemos de corta Pero hablando de carroñeros Vamos a llegarle a estos tipos Piso el primero De una Este, este No, que nos va a robar la kill No, pinche vato Nos la robó Ahora en dele por Tratar de robarnos Queremos hacer un gran número de kills Y este tipo viene y nos roba las kills Venga Que levantale Mira ese crack Ahora vamos a tener que llevarle a este Porque trae el otro instinto Y va a ser Nos va a complicar No, que son dos Este se va Este se va El problema es que tenemos dos A ver A este vamos a darle No, la manquemos feo Venga, que si podemos Que si podemos Pumba En el aire, bro Los hombres Que buena kill esa Un like por eso Seguimos teniendo más gente Tenemos uno que ahí Que está disparando Y tenemos otro en un carro Pero por qué están en carro Si no se ocupan Pero pues que se le va a hacer Gente Vamos a ver si encontramos Más gente Ya tenemos este heroico No Hombre Heroico de papel Lo bueno que lo bajamos No hombre Nos quiso llegar con la M10 Por la espalda Este crack Que quiere llegar No, tiene torretas No, no Eso es un pedo Es un pinche torreta Miren Incluso ahí puso En la ventana otra Vamos a tronársela de una Para que no nos haga tanto daño Yo pienso que este tipo No va a extraer botiquinas Así que vamos a llegarle Porque si le hicimos buen daño Pero qué pedo con las torretas No No, si tenía vida Ay, bien agresivo Así debe tener vida No, no No Ay, pudimos darle pie No manches Este tipo con sus torretas Y nosotros sin chaleco No puede ser No Después de curarnos Viéndolo bien Él solo tiene hasta el número 2 De poder Así que le llegamos por arriba Vamos a hacerle la táctica envolvente Abaja Miki ¿Dónde está? Qué pedo, qué pedo, qué pedo Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Vamos a llegar por aquí Los tenemos enfrente Un levantar de mira Para el piso, loco Aprovechamos que teníamos la altura Para levantarle la mira Y darle todos en la cabeza Chicos, ya limpiamos todo Mil Ya no hay persona Ya no hay loot Así que volvamos a dirigirnos a otro lugar Gente, tenemos a alguien aquí Que está de castroso en el carro A ver, creo que viene Espérense, espérense Déjenme regreso Pues no se acerca, gente Está parado A ver, se ha dado la vuelta Se escapa, se escapa No, no te vas ahí, perro Vamos a apuntarle A atronarle el carro El castroso No, así no se puede Con el piso Está muy lejos Y aparte se fue muy rápido Qué pedo Ahí en la casa Se pueden ver Unas bonificaciones de poder Así que si está eso Ha de haber, gente Vamos a acercarnos Pero con mucho cuidado Vean, ahí está Tiene el ultra distinto activado Y creo que se va a venir por nosotros Vamos a echarnos un botiquín rápido Bien agresivo, bien agresivo Vamos a entrar tantito a la casa Vamos a ver si encontramos Un mejor chaleco o algo Porque al parecer Ya nos acercó Vean Ay, excelente Un chalequito Ya viene este tipo Lo tenemos aquí afuera Muy cerca Aquí está Levantada de mirar No, no se puede No, no Así no También está pegando duro Venga, venga No manches Con la MP Con la MP Pum Va para el piso Loco Levantada de mirar Ay, no manches Con las caras no le dimos Ninguno a la cabeza Pero vamos a seguir Gente Aquí Le ponemos unas minas Para que se muera A ver Ahora sí Quedamos Ocho Si me quito Yo quedan Siete personas vivas O sea que Nueve más siete Y dieciséis O sea podemos Llevarnos dieciséis Kills en esta partida Gente Que obvio Eso pasaría Si es que no se matan Entre ellos Que esperemos que no ¿Verdad? Después de lutear A este tipo Que acabamos de matar Vamos a ir en busca De los otros A ver si Podemos llevarnos A todos Así que chicos No se maten Entre ustedes Mejor vengan conmigo Y yo los mato Así mejor No mames Güey Vámonos papi No gente Ya se mató uno No Les dije que se vinieran Conmigo Podemos llevarnos Quince kills Que es un gran número Y espero poder llegar A esas kills Y llevarme todos A estos que sobreviven Aquí en la partida Aprovechando Este pequeño espacio Que pues Voy a tratar En encontrar a esta gente Quiero avisarle Que por favor Vayan y me sigan A mi instagram Tengo pensado Subir Una foto mía Porque ya muchos Me han dicho Que pues muestre Mi rostro Que eso Ayudaría Pues a que se suscribieran Y cosas así Pero Chicos Si llegamos a mil seguidores Voy a subir Una foto mía O sea mía No del juego No Una mía De mi persona Como soy Pero si llegamos Solamente a los mil seguidores Así que O sea depende de ustedes Yo no voy a obligar a nadie Tampoco les voy a decir No cuesta dinero No cuesta nada Pero no lo voy a obligar Si no quieren hacerlo No lo hagan Pero pues si me encantaría Que me apoyaran ahí Así que pues Voy a tener que hacer Un pequeño corte Yo digo Hasta que encuentre Las demás gente Porque creo que Si me va a tardar Ya después de tanto correr Vean aquí tenemos Este primer tipo Que pues también está corriendo Que pedo No vente para acá Compare No te voy a hacer nada Bro Vente Que es esto Otro carro No Son dos Que pedo No Uno por uno Espérense Se están alejando Se están separando Que pedo Hay que llegarle Uno por uno Espérense No Me están encerrando No manches Que pedo No Viene un carro Ah es este tipo El que viene en carro No manches Brinqué mucho Y viene el carro No Ay wey No te pasas Pero que veo Son dos Si son dos Ay wey Otro pinche Alcanzamos a reaccionar Para poner esa pared De hielo En una torreta Para que no se acerque Este wey No hombre Estamos muertísimos Estamos rodeados Que pedo Está viniendo uno Lo escucho No manches Está bien cerca Lo escucho No lo veo Es que pedo Que pedo No 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 De uno por uno Cracks No A ver Concentración Concentración No 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 Dispare Descárgale Toda la La cabezota Excelente Que buena Y vamos a matarlo De una Para que no Nos lo roben Ay wey Este hato Castroso Otra vez Ándale Para que prenda Que no se acerque Déjeme curo Las balas de AR Valiendo cabeza El pedo Es que vamos a tener Que calmarnos Aquí arriba Porque viene zona No tenemos balas de AR Y pues Hay que esperarlo Aquí porque Él tiene que venir Tiene que venir Hace nosotros Pero que pedo Allá en el fondo También tenemos otro Que pedo Que está pasando Hay que cuidarnos De este tipo Que tenemos Aquí abajo Porque la verdad Ya no tenemos Balas de AR Y no se que hacer O sea el tipo Se está luteando Pero como le disparo No tengo nada De larga distancia Tiene que venir Ahorita tiene que venir Que perro Un botiquín Para darle 300 Pero pues Con este tipo No se que hacer Creo que está moviendo Pero ahorita Lo esperamos acá Vean donde viene Otro de frente No Bueno ya está muy tocado Ay Buena Que buena La hicimos aquí Y pues este tipo Ya vino a entregarnos Balitas de todo Ay andaba Que sabroso Este lute Ahora vamos a ir Con el castroso Que estaba ahí abajo Un morro Está moviendo Va al airdrop De seguro que va al airdrop Pero para preciso Ahorita está muy lejos Si disparo Está muy lejos Vean No hombre Le fallamos todas Está muy lejos Está a una larga distancia Vamos a dejarle aquí Estos regalitos A ver si sale Porque es obvio Que tienes que salir Compare O te mueres por zona O vienes por mí Pero mejor vente A por mí Sal wey No te quedes ahí Mejor vente Dame tu kill No se le des a la zona No manches No te elimines No chicos Ya tenemos Muy pegada la zona Así que vamos a movernos Y ahorita a ver si Quiero compartirles Este hack Si viene Como que a las torretas Nos van a avisar De su movimiento Porque es obvio Que le van a disparar Y ya si viene Nos va a servir Como la habilidad De moco Ya cuando le empecemos A hacer daño Ya nos acercamos Con él Mira vean Ya hicimos 40 Uy pero ahorita Es muy poco Creo que todavía Está oculto Vamos a ver Que tiene este No Miren 40 otra vez 40 No vamos a llegarle Y ahora si Tiene que ya estar Muy tocado por la zona Y por nosotros En serio ya viene Vean Se tiró en el suelo Es de nosotros ya Perfecto Estamos a nada De las 15 kills Gente Estos dos últimos Espero que sean equipo Para que no se puedan matar Entre ellos Y si no Que no son equipo Espero yo matarlos Vamos a Intentar Buscarlos Porque me voy a tardar Porque todavía queda Una gran zona Ahorita hago un corte Editor Producción Échenos a la batalla Introducción Cracks Ya localicé a uno Que está aquí En esta casa Infonavit Aquí que tenemos Aquí abajo La de dos pisos La casa L Ya le habíamos disparado Así que ahorita A ver A ver Quédate quito Quédate quito Vamos 143 Ya está muy tocado Asómate tantito Nada más Asómate tantito No Me empezó a poner torretas De una se las tornamos No queremos nada Contigo con torretas Incluso ahí se le movió Otra torreta Qué feo Pero ahorita Te matamos bro Asómate tantito Nada más te pido Asómate poquito Vamos a hacer la técnica Para que salga A ver No es que mi torreta Tampoco le dispara Dame una señal Dame una señal Asómate tantito Ha salido Ha salido Se quedó poquito Venga Pum Preciso Gente loco La cabeza Estamos a una kill Para hacer Las 15 kills Gente Vamos a buscar A este tipo Espero que no sea muy bueno Para o si no Que sea bueno Para no hacer un tiro chido Pero vamos a buscarlo Gente Así que ahorita Hago el corte Y vuelvo Cuando lo encuentre Por fin Lo identificamos Creo que va hacia Laidro Vamos a llegarle De una Porque este Tiene que ser nuestro A ver A ver A ver No lo veo No lo veo Brincamos A ver Enemigo localizado No hombre Nada más Una Que es eso No 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 ahorita Lo torcemos más Tiene buena vida Es lo que veo yo Así que a uno Le llegamos Vean No hombre Levantate No ya estás Muertísimo Brother Despídete aquí De esta partida Que directo Para lobby Te vas Pumba Buya gente No hombre 15 kills Solo versus escuadra Mi modo favorito Es que en serio gente Este modo Tiene mi nombre Se da cuenta Yo pedí que le hicieran No hombre Me lo hicieron a mi medida En serio La verdad Me encanta este modo de juego Está súper genial gente En serio Yo se los recomiendo Que jueguen Porque si está muy entretenido Y pues jugarlo contra escuadra Así que está divertido gente Nos pudimos ya haber llevado Más kills Pero Ahí nos robaron una que otra Pero 16 15 kills Muy buenas gente Bueno chicos Hasta aquí voy a dejar el video Espero les haya gustado Este gameplay Hace mucho que Pues no hacía un gameplay Y pues Espero les haya gustado gente Ahí tenemos momentos divertidos Y sin nada más que decir chicos Nos vemos en otros videos Hasta la próxima Chao